Después del silencio, lo más mejor de esta vida es volar. Quiero un paracaídas. ¿Cómo se sentirá volar? Por la panza de ayuda del tamaño de mi tío. Para tener unos calzones tan grandes que parezcan paracaídas. ¡Voy! Siempre nos estamos mudando de casa. Como granitos de tierra. Lo malo es que siempre me aburro. Lo bueno es que me gustaría tener un paracaídas. Como en una película de negros. Si viviera en Estados Unidos, de seguro fuera un negro músculo. De esos negros musculosos que viven en el Bronx. Que viven en el Bronx, que juegan basquetbol y huyen de la policía. ¡No me sientas! No, 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 no me les entraron a mi casa. Por favor, vengan a matarlo. Dicen que el cine es una pantalla muy grande. Tal vez más grande que la tele de Príncipe Vaca. Yo nunca he ido al cine, pero me gustan mucho las películas. Mi tío siempre se despierta al final. Se limpia la baba y pregunta... Esto es la peli, hijo. Buena, le contesto. Mientras cambio el DVD, y él acurruca su cabeza en la almohada de mi hermano. Eso puede. Ella es mi mamá. ¿Puedes creerlo? Vende, es tan home en las colonias ricas. Aunque lo más mejor de esta vida para ella es ser peluquera. Pero nunca pasa los exámenes de las escuelas de peluquería. Y no es porque se aburra, sino porque dice nunca estar segura de... ¿Sabes? No es suficiente. Ser peluquera es un trabajo muy peligroso. Y vuelve a inscribirse a otro curso. Muchos maestros la conocen, así que cada vez tiene que ir más lejos a hacer cursos de peluquería. Gracias.